Hazte un favor, quédate en casa, que el corona no te cansa y no va a parar, si en la calle estás, hazte un favor, quédate en casa, que el corona no te cansa y no, no va a parar si en la calle estás, na 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 na, esta vaina se ha complicado, ya son muchos los países que están infectados, así que toma conciencia de todo lo que está pasando y una vez por todas en tu casa que la está encerrado, no hay vacuna, no hay remedio, no hay medicina, pa frenar esta pandemia que le ha quitado la vida, a miles de personas, a distintas culturas, sin importar de donde venga ella te termina, debes de tener cuidado manado, porque este virus te puede dejar pegado y chao, toma las precauciones, alcohol y tapabocas, así que ten conciencia que eso no es juego menor, juega vivo, y no le des paso a...